El presidente municipal electo de Nopalucan, Félix Aguilar Caballero, fue asesinado a tiros la noche de este lunes en la zona norte de Puebla. Los hechos ocurrieron sobre la carretera estatal que comunican Nopalucan con el municipio de Soltepec, donde el municipio del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, fue atacado a tiros. Los informes policiales reportaron que a la altura del crucero de Santa María-Extiyucan, sujetos en camionetas los interceptaron y abrieron fuego. El político murió en el lugar de los hechos, en tanto autoridades de los tres niveles de gobierno acudieron a la zona. El ex candidato del PVEM a la gubernatura, Michelle Chen, expresó condolencias a los familiares del alcalde electo asesinado y exigió al gobernador Antonio Gali esclarecer el crimen. Mi más sentido pésame a la familia de Félix Aguilar, presidente municipal y electo de Almohadilla Nopalucan quien fue postulado por el arroba PVEM guión bajo Puebla. Le pido a arroba Tony Gali arroba Deodoro Carrasco arroba Fiscalía Puebla el inmediato esclarecimiento de este terrible hecho, escribió en su cuenta de Twitter. Los primeros días de marzo, sujetos desconocidos asesinaron al pre-candidato de Morena a la alcaldía de Ocoyucan, Aarón Varela Martínez, mientras circulaba en su automóvil. El 16 de marzo sujetos también asesinaron al candidato del PRI a la alcaldía de Francisco Zeta. Mena, Gustavo Martín Álvarez, mientras desayunaba con su equipo de trabajo al interior de un restaurante. El 2 de junio, la candidata del PVEM a diputada local por el distrito de Bauchinango, Puebla, Juan y Maldonado Infante, también fue asesinada por sujetos desconocidos. Música